¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura, bienvenidos a otro episodio de Laura la Nueva. El día de hoy vamos a hablar un ratito sobre Disney Magic Kingdom porque salieron algunas novedades de las que yo no tenía ni idea, no estaba enterada de lo que iba a pasar en el futuro del juego. No sé si yo me perdí alguna noticia de los live streams o no me di cuenta y se me pasó, pero el día de hoy publicaron como las actualizaciones que se vienen en el futuro y no puedo creer lo que va a pasar en este juego. Necesito por favor saber su opinión en los comentarios y yo voy a contarles lo que pienso también en este video. Por acá estoy en el Twitter oficial de Disney Magic Kingdom, una de las redes sociales por donde pueden seguir las noticias y novedades de este juego. Por ejemplo, acá, los eventos que se vienen. De esto ya hablamos en el video anterior que hicimos el reaccionando al nuevo mini evento del Caldero Mágico y además dimos todos los datos, hicimos el resumen de todos los mini eventos que se vienen en esta actualización, pero acá con esta imagen vemos como un pantallazo más general de todo lo que hay. Otra vez les menciono, el mini evento del Caldero Mágico del 19 al 3 de noviembre ya empieza esta semana, así que estén atentos porque tal vez se viene un live stream nuestro después de tanto tiempo, a ver si empezamos a jugarlo juntos. En este momento todavía está el evento Cascada que empezó la semana pasada y termina el 18, tal vez ya terminó para cuando vean este video. Las tres partes eran la fase de Drun, después estaba la fase de Cangrejos Malditos y por último la fase de Árboles Espeluznantes. Bueno, eso está terminando, así que pasamos a lo siguiente. Tenemos tres eventos de criaturas, dice Muñecos Malditos del 10 al 13 de noviembre, Fiambreras Locas del 6 al 11 de noviembre y por último está la Jaula de Vid del 8 al 13 de noviembre. Y lo súper último que aparece acá con el trofeo de oro de El Caldero Mágico del 20 al 2 de noviembre. Otras cosas que han anunciado en el Twitter de Disney Magic Kingdom, por ejemplo, es que en este evento Cascada que está actualmente ya terminando, podíamos conseguir el establecimiento del sombrero del Rey del Mal, que está muy bueno. La verdad yo estuve a punto de jugarlo el evento Cascada para poder conseguir esto, pero como que no me dio. Voy a esperar realmente a que empiece el mini evento. Y después tenemos, no, miren esto, el establecimiento de las orejas del gorro de Disney 100 con las orejitas de Mickey. Es totalmente hermoso, se consigue en el Kingdom Pass. Y ahora sí, a lo que venimos a hablar en este video es sobre esto. Lo tengo por acá abierto más grande. Season 6 Roadmap. ¿Qué es esto? El mapa de ruta sería de la temporada 6, o sea, con las cosas que se vienen durante esta temporada. Porque como saben, cada temporada dura aproximadamente 3 meses, que son lo que equivale a 3 actualizaciones del juego. Y en este momento se actualizó, por eso es que empezó esta nueva temporada, con la actualización 75, que es la del mini evento del Caldero Mágico, como aparece acá en este primer cartelito en violeta. También nos dice ahí abajo que vamos a tener, que ya lo tenemos en realidad, en esta actualización, todo el parque temático de Halloween. Pero, ¿qué es lo curioso acá y lo que yo no sabía? Lo que viene a continuación. La siguiente actualización, que será la 76, dice que trae contenido permanente de la película La Espada en la Piedra. Por fin Merlin se va a encontrar con Arturo y Madame Mim y Arquímedes, eso espero. Bueno, eso, vamos a hacer las predicciones de qué se viene en este contenido permanente de La Espada en la Piedra. Tenemos ya en el juego a Merlin, como les mencionaba, pero Merlin en realidad es como que no es un personaje que conseguimos así como que de hacer misiones y eso. Bueno, más o menos. Es como que él está en medio que en su mundo, están en la torre para hacer esos hechizos que nos ayudan con algunas cosas en su tienda, en su caldero y todo eso, ¿no? Ahora vamos a poder conseguir más personajes de esta historia que realmente van a estar, supongo, haciendo misiones y caminando por el parque, ¿no? Bueno, según lo que dice esto, es que va a haber también un evento del desafío de la torre, que ese es el clásico que hemos jugado durante muchos años y además menciona la película de Pixar Up y también Pesadilla antes de Navidad y más, dice ahí. Como que esto va a ser parte, me parece que, del desafío de la torre, ¿no? Seguramente podremos conseguir algunos personajes de estas historias a través del desafío de la torre, es lo que me parece. Y tenemos el cartelito ahí a la izquierda que dice que el otoño está llegando al parque, al kingdom, ¿no? Que, bueno, es para seguir con la temática de la decoración de Halloween, las calabazas y todo eso. Vamos a pasar a hablar un poquito sobre la espada en la piedra, que yo tengo por acá, que ya hice la búsqueda. ¿Qué personajes podrían estar? Como los que mencioné recién, en realidad ya tenemos a Merlin. Pero, ¿qué otro es importante que podríamos tener como contenido permanente? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Arturo, que está por acá. A ver si lo agrando un poquito. Ahí está. Arturo está por acá. Es el niño, es otro protagonista, ¿no? De la historia, por supuesto. Después tenemos a Madame Mime. Yo considero que Madame Mime también tiene que estar. Y como es contenido permanente, yo no creo que sean tantos personajes. Yo creo que van a ser tres, como mucho. Entonces, mi otra opción, que no lo veo acá en esto, pero el otro personaje que yo creo que podría estar así como compañero, acompañante, es el búho, Arquímedes, el búho de Merlin. Además, seguro que alguno de ellos va a ser con gemas, o sea, va a costar como 500 porque va a ser el premium. Entonces, me parece que puede ser, sí, el búho. Después tenemos otros personajes así que acompañan, como este que es Kai, este otro señor, pero como que son mucho más secundarios, ¿no? Si ustedes ven el póster, el afiche oficial, como que lo principal, bueno, hay más animalitos, ¿no? Pero me parece que lo principal son los que mencionábamos. Y con esto como que también me surge la idea de que puedan tener algún otro disfraz. No sé, puede ser, sería raro, tal vez no, pero qué curioso y qué divertido sería ver a Madame Mime en alguna de sus otras formas. Porque como ven acá, tengo la descripción de todos los animales en los que se convierten. En un momento de la película, si no la vieron, vayan a verla. Hay como una pelea de hechizos así entre Merlin y Madame Mime en las que se convierten en animales. Y ahí surgen un montón de cosas, pero como que mantienen su forma. Entonces, miren, esta Madame Mime media dinosaurio está divertida. Me dicen en los comentarios qué opinan ustedes, qué personajes estarán participando de este contenido permanente de La Espada en la Piedra en la siguiente actualización de Disney Magic Kingdom. Estoy de nuevo acá en la ruta, en el mapa que se viene de actualizaciones. Y pasamos a lo último, a esta parte amarilla. ¿Qué dice? The Muppets Mega Event. Así es. En la actualización número 77 de Disney Magic Kingdom se viene Mega Evento de los Muppets. ¿Qué está pasando con Disney Magic Kingdom? Esto se va a transformar completamente con la actualización de los Muppets. Además que sé que hay millones de Muppets. Entonces ya me imagino que después van a seguir agregando cosas. Bueno, capaz que no. Bueno, no sé. Ay, no. Les cuento mi opinión personal, por supuesto. Nunca miré los Muppets. Creo que si los miro ahora no me va a gustar. Porque no es algo que me llame la atención para ver. Ni creo que me agraden. No sé. Lo único que vi de los Muppets, lo único fue, creo que el año pasado o el anterior, que salió un especial en Disney Plus sobre Haunted Mansion y los Muppets. Creo que eso es lo único de los Muppets que vi en toda mi vida. Y no sé, es raro. Como que no es mi estilo de cosas para mirar. Entonces ni siquiera le he dado la oportunidad de verlo para decir que no me gusta. Porque no sé. Pero no me gusta. No lo vi, pero no me gusta. No, no sé. Se nos viene actualización de los Muppets. Y además ahí abajo hay un cartelito que dice The Kingdom Gets a Festive Look. ¿Qué es esto? ¿Qué se nos viene del invierno? Y va el parque a tener un look festivo. O sea, va a cambiar la decoración de Halloween y otoño por la de invierno y Navidad. De eso sí estoy súper contenta. Como lo hacen todos los años. Pero vamos a darle un vistazo a los Muppets. Que lo tengo acá. Que también busqué. Muppets Personajes. Así de simple puse en Google. Y acá me sale, por ejemplo, Miss Piggy, la rana Renée. Hasta ahí voy. Hasta ahí sé que existen. No, este Gonzo también. Este lo vi en el especial ese de Haunted Mansion. No sé qué otro vi. Sé que había como dos o tres personajes, me parece. Bueno, después dice Fossi, el oso. Gonzo, animal. Doctor Bunsen. Janice. ¿Qué vamos a tener en un mega evento de Muppets? Yo supongo que los primeros cinco personajes que vemos acá. No sé. Es lo que imagino porque no tengo idea. Vamos a poner acá imágenes a ver qué sale. Claro, miren acá. Como que en esta imagen, ¿no? Los principales. Me imagino que serán cinco. Uno será Premium. O dos. No, no sé ya. No sé. Pero bueno. Esto es lo que vamos a tener en Disney Magic Kingdom. ¿Lo pueden creer? Yo no. Es como que no. Es muy raro. Hace poquito tuvimos a Indiana Jones y se sintió como súper raro Indiana Jones ahí. También hablé sobre esto en el video anterior un poquito. Está rara la cosa en Disney Magic Kingdom. Yo personalmente no creo que juegue esta actualización de los Muppets porque en este momento creo que prefiero perder mi tiempo libre jugando Disney Dreamley Valley, por ejemplo, que me encanta. Me tiene muy enganchada y me encantaría seguir jugando mucho más seguido para hacer videos y mostrarle mi avance en el canal. Sí, creo que es muy raro y no sé cómo expresarme porque no es que no me guste, pero no engancha con Disney Magic Kingdom. Y siento que después de poner una actualización va a venir más y más y más y más y nos van a invadir. Los Muppets nos van a invadir Disney Magic Kingdom. No, no, soy muy dramática, pero sí. Además que ni siquiera conozco la historia de ellos, la trama, quiénes son los personajes, son hermanos, amigos, son un pueblo. No tengo idea de nada. Entonces como que a jugar la historia que haya en el evento tampoco me va a llamar mucho la atención. No sé, no, se terminó el tema. Nada, en serio, quiero que me dejen, por supuesto, en los comentarios qué opinan de esto. ¿Qué opinan de esto? Díganme si ustedes miraron, miran Muppets, si les gusta que esté en Magic Kingdom o no, porque pueden, por ejemplo, a mí me gusta Star Wars, pero no me gusta que esté en Magic Kingdom. Eso es todo por el episodio de hoy. Fue un poco de charla, de hablar. Quiero conocer, ya les digo, su opinión. ¿Qué está pasando con los jugadores de Disney Magic Kingdom? ¿Nos sigue gustando el camino que está tomando este juego o no? Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes no olviden suscribirse al canal, darle like y compartirlo. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!